al sur sale sal sal Salchelino pak bakh pak bakh El gente alfame, atrás vienen a aqui full ellos Then knock on open 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 ****** Estoy al sur estoy al sur Agarran Walss. Venga al norte. Venga donde esta Ruter. Venga donde esta Ruter. Agarra Rommel Rommel. Rommel. Agarrataremos poquito wey. No le vamos corriendo. Rommel a sur izquierda. Venga Rommel a sur izquierda. Rommel. Paren va. Sal. Norte izquierda, sal Oortense Sal Oortense Move, move Ven a su izquierda Ven a su izquierda Agarro, agarro Bahia Mátenlo ya Veki, veki, veki Ven a su izquierda Cierre Mocim Mocim Joleti Norte derecha Cierre Agarro, agarro Vengame Fula norte Venga rumbo la escalera Rápido rumbo la escalera Matkos Venga la escalera Venga la escalera Venga la escalera Warwing Varwing Norte izquierda Norte izquierda para el para el 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 Cualte la derecha En la escalera todavía hay los dos 300 Esta Robert en la escalera venga 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 Pongante la profesión de Hildenes abajo Suba la esquina 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 Va, va, va Te muero, te muero O, vete arriba, va Suba la esquina suba la esquina subo ni coldenancy golena abajo golena 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 agarre robert carencia bro los main que no suban ok escucha van a subir todos suban todos y van a pegar a robert robert por battle robert por battle pollo están dos No se mueve, no se mueve Infetaron, infetaron, infetaron Mata el pali primero Rufle Mata el pali primero Rufle 1, 2, 3 Desin, desin, desin Desin arriba Desin, desin Desin, desin No he tirado wey yo pendejo Yo he tirado wey Mata el pali Péguenla arriba, infetaron Mira todos los que estan estaqueados abajo suban 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 Cabala ese no se va a morir Era Kaiser madre Sal Kaiser Quita la flor Tienes al gorba su video Es que no puede subir Ok suban todos por el norte Mata el gorna arriba Suban Bajen Bajen Sipper Bajen Bajen Mierda Dito pobre Llevo 2 level wey Bajen 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 a la gente a la derecha arriba para los bastardos que tiran web pendejos desabalanche